¿Quién te preguntó si habías tenido otro cariño antes que yo? ¿Quién te preguntó si por las noches te besaba como yo? Dime nada más, cuando te he puesto en mis amores condición Si tú sabes bien que tu pasado lo borró mi corazón ¿Quién te preguntó si habías pecado por cariño o por error? ¿Quién te preguntó para que cuentes que no fui primero yo? Debes sepultar en el olvido lo que solo fue dolor Para que puedas darte cuenta que aquí estoy Para darte mi amor Debes sepultar en el olvido lo que solo fue dolor Para que puedas darte cuenta que aquí estoy Para darte mi amor ¿Quién te preguntó si habías pecado por cariño o por error? ¿Quién te preguntó si habías pecado por cariño o por error? ¿Quién te preguntó si habías pecado por cariño o por error? Gracias por ver el video.